Aparatoso inicio en esta Liguilla de Ascenso por parte del Yeclano Deportivo. Y decimos aparatoso porque no sabemos qué tiene más importancia, el resultado o el estado de uno de los jugadores del Yeclano Deportivo, el capitán Pedro, se encuentra en estos momentos ingresado en un hospital de Madrid. Le contamos por partes. El Yeclano Deportivo jugaba ayer domingo por la mañana el primer partido del Liguilla de Ascenso con el tribal Valderas en De Alarcón. En ese partido, el lateral del Yeclano Deportivo, el capitán, tras este choque con el guardameta del tribal Valderas, acabó con tres costillas en rotas. El lateral del Yeclano, Pedro Romero, fue operado anoche mismo en Madrid, donde va a permanecer ingresado varios días. Según nos comentaba esta mañana el presidente del Yeclano y a la vez su padre, el jugador resultó con tres costillas en rotas de este choque con el guardameta del tribal Valderas. Una de esas costillas le perforó el pulmón, lo que obligó a los médicos a practicarle una intervención que permitiera extraerle el aire. A pesar de todo, el pronóstico es bueno. Deseamos enormemente, como no, que Pedro Romero se recupere lo mejor posible de esta grave lesión. Lo más paradójico y diríamos que bochornoso del tema es que en el campo del tribal Valderas no había ningún servicio de emergencia para estos casos, algo que obliga la federación. Es decir, no había ambulancia. El jugador del Yeclano deportivo estuvo 40 minutos tumbado en el césped hasta que llegó una ambulancia y pudieron trasladarlo al hospital más cercano. Un asunto que no sabemos cómo puede acabar o deparar. Lo cierto es que la clasificación está en juego. Hay que remontar dos goles. Ese fue el resultado final. Por nuestra parte vamos a comentarles lo que es la crónica del partido, reiterando que una de las cosas más importantes es la pronta recuperación del jugador azulgrana. 2-0. Perdía el Yeclano deportivo en este partido que se jugaba a las 12 de la mañana. La primera parte, tan solo destacar una de las ocasiones por parte del equipo local. Mucho nervio, fútbol directo por parte de los dos equipos y poco más en lo que fueron los primeros 45 minutos. La segunda parte, la cosa se abrió un poquito más. Estamos en un partido de eliminatoria. También los aficionados de ambos clubes, unos 200 por parte del Yeclano y unos 400 por parte del equipo local, se metieron de lleno en el partido. Como decíamos, este segundo tiempo, a medida que pasaban los minutos, se iba calentando ocasiones y jugadas que creaban tensión en el desarrollo de los últimos minutos del encuentro. Por ejemplo, Edu García se tiraba a la piscina en el área del Yeclano. El línea señalaba penalti. Todo quedó en un susto cuando el colegiado canario corrigió a su asistente y amonestó con amarilla al delantero local. El equipo local parecía llevar las riendas del partido en esta segunda parte. Aún así, el Yeclano tuvo sus oportunidades. De hecho, un gol no subió al marcador por un dudoso fuera de juego de Tonete. En el minuto 36, el equipo local se ponía por delante, en un saque de esquina en el que Roberto remataba la red. El entrenador del Yeclano movió el banquillo, Raúl Imeneses, pisaron el césped artificial del polideportivo de Alarcón. A falta de unos 100 minutos para la finalización del partido y perdiendo por 1 a 0 fue cuando llegó esta jugada que comentábamos al principio. Como el árbitro no dio por concluido el encuentro hasta que Pedro abandonó el césped en Camilla, una vez ocurrido esto, se jugaron los minutos restantes. Y aquí ven en las imágenes un contraataque letal del tribal, que acabó con el segundo gol de la tarde y con el resultado final de 2 a 0. La vuelta se jugará este próximo domingo en la Constitución. Yo creo que más que nunca tenemos que estar apoyando al primer equipo de fútbol. Una remontada complicada, pero no imposible. Desde la directiva del Yeclano Deportivo nos han comunicado que ya están puestas las entradas a la venta para este partido de vuelta que enfrentará al Yeclano y al tribal Valderas. Como decíamos, se jugará este próximo domingo a las 7 y media de la tarde. Estos son los precios de las entradas. Caballeros, 12 euros anticipadas, 15 euros en taquilla. Señora, jóvenes y jubilados, 8 anticipadas, 10 euros en taquilla. Las entradas se pueden adquirir, como decimos, ya se han puesto a la venta en las taquillas del club. Incluso sube también el domingo por la mañana. En estos puntos de venta también podrán comprar las entradas para este partido. En la virola, en el bar Conca, en Cafetería Memphis y Bar Taxi.